El récord crediticio es un parámetro que las instituciones financieras tienen para determinar la capacidad de pagar tus deudas. Este empieza a registrarse en el sistema financiero en el momento en que te otorgan algún producto bancario que esté relacionado con un financiamiento como una tarjeta de crédito o un préstamo personal. Y para obtener un buen historial crediticio, se debe seguir con ciertas estrategias como no utilizar todo el límite de crédito. Lo mejor es utilizar lo que puedes pagar y planear con cuidado tus gastos. También, cerrar los créditos que no utilices es una buena estrategia, porque tener muchos créditos abiertos baja tus posibilidades de tener uno nuevo. Además, es importante pagar puntualmente y a la mayor cantidad que puedas. No dejes que los intereses te ahoguen y tu deuda sea más grande de lo que puedas pagar. Y por último, en caso de tener un atraso en tus pagos, acércate a quienes te dieron el préstamo para negociar tu deuda y ver qué acuerdo puedes hacer. Practicando estas estrategias, tu récord o historial crediticio te ayudará a crecer y tener mejores oportunidades de financiamiento para cualquier proyecto que deseas realizar en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!